Te amamos Señor Tu presencia siento yo al transitar Te ha disipado toda sombra Ya tengo luz La luz perfecta de tu amor Queda ese Señor Ya se hace tarde Te ofrezco el corazón Para posar Hazlo tu morada Permanente Acéptalo Acéptalo Mi Salvador Quédate Señor Ya se hace tarde Te ofrezco el corazón Para posar Hazlo tu morada Permanente Acéptalo 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 Mi Salvador Mi Salvador Mis ovejas Oye mi voz Yo las conozco Y me sigue Yo les doy vida eterna Y jamás perecerán Y nadie les arrebatará de mano Música La sombra De la noche Que se aproxima Que se aproxima Música Música Y en el Atentado Acechará Música 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 Ayúdame 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 Hasta llegar Música Música Quédate Señor Ya se hace tarde Música Música Te ofrezco el corazón Para posar Música Hazlo tu morada Música Permanente Música 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 Acéptalo Acéptalo Música Mi Salvador Música Quédate Señor Mira Yúdame Ya se hace tarde Música Te ofrezco el corazón Para posar Música Música Hazlo tu morada Permanente Acéptalo, acéptalo, mi salvador Gracias Señor, gracias Jesús por darme vida Gracias Señor, gracias Señor